Una pasión es una pasión. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Soy Sergio Daniel Pavón de StreamFootball. ¿Qué tal, amigas y amigados? Estamos acá para un nuevo video. Hoy para repasar lo que dijo Agustín Ross. Y sí, el ex arquero de Boca, aquel que se fue para la mierda de Boca. Se fue a jugar allá con Cristiano Ronaldo. Ahora vuelve, se va a jugar al Flamengo. Pero hoy habló. Hoy dijo cosas muy interesantes en una nota de Teise Sports. Así que ahora vamos directamente, sin más que dilación que está, a la nota. Agustín Rossi habló de su paso por Boca y fundamentalmente de cómo se fue del Ceneice. Del señor Agustín Rossi que está con nosotros aquí en la pantalla del Ibero en Teise Sports. Agustín, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Buenas tardes. Disfrutando los días de vacaciones, pero todo bien. Bueno, ¿llegaste hace poquito, Arabia? Sí, llegamos hace... Sí, nos llegamos, creo que menos de dos semanas. Pero sí, viste, la familia, amigos, compromisos todos los días. Se hace un poco complicado organizar también esto que, bueno, se había hablado hace bastante. Así que nada, por suerte lo pudimos organizar y meter en un tiempito. ¿Cuándo estás viajando rumbo a Río de Janeiro para incorporarte al Flamenco? El 26, 26 por la tarde, sí, sí, sí. Después del fin de semana del 25 vamos a estar ahí en Brasil 4 o 5 días acomodándonos en la casa, a un nuevo destino para vivir. Así que nada, y después, bueno, el 1 de julio arrancar con los entrenamientos en el club. Bueno, a ver, ¿qué nos podés contar de tu experiencia en Arabia? Tuviste la posibilidad de jugar en el equipo, ni más ni menos, donde participó Cristiano Ronaldo. Así que me imagino que debes tener un montón de cosas para contarnos respecto a esa experiencia. Sí, la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Una oportunidad única de poder disfrutarlo, de poder compartir día a día con un jugador como Cristiano. Me tocó llegar, bueno, por la lesión de David Ospina. Pero la verdad que, no, una experiencia única, un recuerdo que nunca se va a borrar. Así que nada, tengo los mejores recuerdos y las mejores anécdotas de esa experiencia corta, pero buena, en fin. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo en el día a día? No, bien, la verdad que es un genio. La verdad que uno lo ve quizás así como Cristiano Ronaldo, se sorprende todo, pero la verdad que en el día a día es uno más, es una de las cosas que nos contó, digamos, de cuando llegó al club, de ser tratado como uno más, de no tener ningún, digamos, tipo de privilegio. Pero la verdad es que ayudando a los árabes, ayudando a nosotros, extranjeros, en todo lo que él podía aportarnos, creo que fue muy importante. Yo te hago una y ya los chicos te preguntan en el piso. Bueno, muchísimo se habló, después de aquella final, Boca Racing en Abu Dhabi, por el trofeo de campeones, sobre tu salida. Que no te subías al avión, si Román no aceptaba la oferta de Arabia. La conferencia de prensa pospartido, en la cual le preguntaron al negro y barra por qué no habías atajado, y lo había hecho Javier García. Como que estabas desenfocado, necesitamos a todos los jugadores enfocados y comprometidos con la causa Boca Juniors. Tal vez sea momento de aclarar que es lo que pasó hace seis meses, por las cuales tuviste que tomar otro rumbo en tu vida deportiva. Sí, bueno, por empezar, me subí, digamos, al avión camino Abu Dhabi con la intención y con la esperanza, obviamente, de jugar. Obviamente, en el viaje había viajado Javi, había viajado Chiquito, Bray creo que también había viajado, y bueno, también viajé yo, creo que había viajado casi todo el plantel, o todo el plantel, mejor dicho. En el tren normal durante toda la semana, llega el día de partido, se da la charla previa al partido, donde se da a conocer el equipo, donde se veó Cataja Javi. Bueno, llevo a la cancha, perfecto, no hay ningún problema. O sea, nunca, digamos, puse un pero a nada por un hecho de respeto, no solo hacia el cuerpo técnico que había tomado la decisión de poner el once inicial, sino también por mis compañeros que estaban a punto de jugar una final, y bueno, eso fue lo que pasó. Después, lo que se dijo en conferencia, lo que dijo Ibarra, la verdad es que, bueno, uno no lo espera, porque uno viaja comprometido para poder jugar, como lo había hecho también en los partidos pretemporada, más allá de haber jugado 45 minutos, o como lo hice durante todo el año pasado, siempre con el compromiso con la camiseta, que era mi trabajo, y era lo que tenía que defender, digamos, así que nada. O sea, fueron simplemente quizás palabras que se dijeron, que obviamente uno no las toma con todo el agrado por las circunstancias en las que se dijeron, pero bueno, son cosas de fútbol y hay que seguir. Muchachos, pueden saludar a Agustín Rossi. Gracias, Quique. Te mandamos un abrazo. Agustín, gracias por este rato. Sabemos que con Quique has hablado en todo este tiempo y que te tomaste unos meses con toda prudencia, obviamente, para volver a hablar, y hay mucho para hablar, porque la verdad que estos meses en Arabia, Cristiano, lo que te viene en Flamengo, nada menos, el pasado en Boca, genera absolutamente de todo. Pero ya que estás en este tema, en ese partido, y en esa manera de desvincularte de Boca, vos, ¿cuándo tuviste la certeza de que te ibas a quedar jugando en Arabia? Porque para nosotros, te imaginás, a la distancia fue toda una sorpresa. No sabíamos que, creíamos que volvías, nadie sabía que iba a suceder esos meses hasta... ¿Ah, sí? ¿Vos también? ¿Cómo fue? Es que en realidad sí, o sea, yo viajé, imagínate, viajé al partido, o sea, una valija, concentración, ropa de Boca, con la esperanza, obviamente, de terminar el partido y volver. Pero sí, en las últimas 48 horas, previos al partido, me llama mi repre, me dice, ¿tá esta posibilidad? Digo, sí, mirá, o sea, nosotros el viernes tenemos una final, o sea, digamos, tratemos de ver la manera de no generar ningún tipo de problema, ni nada, de última que el club se comunique con Boca, que busque la posibilidad. Pero bueno, se dio que en esos días simplemente se... solamente se había charlado, después del partido, es más, después del partido en el hotel es donde se termina definiendo todo, y es donde se termina decidiendo de alguna manera si los papeles llegaban a que yo, digamos, no vuelva. La verdad es que ni yo lo esperaba, ni mi familia, ni nada, porque, o sea, fue algo que sucedió en 48 horas, y bueno, la verdad es que se hizo todo, digamos, en tiempo récord prácticamente, yo me subo a la... salgo del hotel sabiendo que estaba la posibilidad, que estaba todo lo que hay y todo, pero bueno, al no estar los papeles en regla, el tema de los papeles por el préstamo y por todo lo que conlleva, digamos, un traspaso, sea en préstamo o no, se hizo todo lo más rápido posible, y por eso, sin embargo, más allá de saber que estaba todo ok, me subí al avión con mis compañeros como corresponde, con la intención de quizás volver a la Argentina para después volverme a ir, y bueno, en ese viaje a Madrid, bajamos en el aeropuerto, se llegan a hacer todo el tema de los papeles, las firmas, todo, y ahí es donde quedo, digamos, a cargo de Al Názar, que se hace cargo del hotel y del hospedaje ahí en Madrid, esas 48, menos de 48 horas, que también demoraba el tema del visado, para poder volver para Arabia, pero la verdad es que se dio todo muy rápido, con muchas confusiones, con todo, que nada, hoy tengo la posibilidad de aclararlo, porque creo que es momento, porque bueno, también los meses estos en los que no dije nada, también fue por respeto al hincha, por respeto al club, por respeto a todos, mismos mis compañeros, que obviamente tenían competencia por jugar, tenían finales por jugar, tenían un semestre por delante, donde se venían cosas importantes, como lo están haciendo ahora con la Copa, con el torneo, así que nada, simplemente fue respetar al escudo, más que nada, porque era lo que merece. ¿Cómo fueron, Agustín, las negociaciones por la renovación de tu contrato, y por qué vieron en Arabia un atajo ante la posibilidad de que Boca decida que vos en el último semestre no juegues? El tema de Arabia fue simplemente una posibilidad que se dio a lo último, yo lo había dicho a mi repren en su momento, cuando me da la información de que estaba la posibilidad, o si me interesaba, le dije que bueno, que el viernes teníamos una final, que yo estaba enfocado en el partido con Racing, y nada, después del partido, con las palabras de Ibarra, donde él dice que no estaba como comprometido al 100, son las mismas palabras que utilizo en el hotel para comunicarle a la gente del club, digamos, que quizás era lo mejor salir, porque no iba a tener la posibilidad de jugar, sabiendo también que ya se había firmado el precontrato con Flamengo, así que nada, o sea, fue simplemente una... No lo vi por el lado de lo económico, creo que de ese lado lo económico queda totalmente de lado, simplemente por lo deportivo, de que iba a tener la posibilidad de jugar, de entrenar, de sentirme uno más, que quizás en Boca esos últimos meses no le iba a pasar. Y cuando se hablaban de ofertas, de lo que te ofrecía Boca, y de lo que pretendías ganar, sin entrar en detalles y en números, porque es parte de la historia y demás, ¿vos creés que se expuso demasiado el tema? ¿Que vos tenías un contrato demasiado retrasado, que hacía imposible que por tu rendimiento, en la actualización pudiese seguir en el club? Bueno, yo creo que eso ya quedó atrás, obviamente se habló creo que de más, tanto de las dos partes, que haya salido en su momento quizás a Meala decir, de que si se aceptaba una super oferta, de que iba a apotecar al club, creo que eso no iba a pasar nunca en la vida del club, porque Boca es un club enorme, gigantesco, con una hinchada increíble, creo que no, eso no iba a pasar nunca, como también, bueno, después por esas palabras sale mi repliá, aclarar algunas cosas, donde se hablaron de números, donde quizás no corresponde, porque es el trabajo y el contrato privado cada uno, pero bueno, son cosas que quedaron atrás, que obviamente uno aprende, uno crece, y creo que le sirve también, no solo a nosotros, sino también a la otra parte, para poder encaminar quizás próximas negociaciones, o lo que sea, pero bueno, son cosas que ya pasaron y quedaron atrás. Agustín, cuando Boca contrata a Chiquito Romero, vos lo tomaste como diciendo, me parece que el club ya sabe que no me voy a quedar, o lo tomaste de otra manera, porque que un club, teniendo un arquero titular como vos, traiga una figura tan importante, con una trayectoria tan importante, es un mensaje también, no sé si vos lo tomaste por ese lado, como que la cosa, ya el club pensaba en otro futuro. Sí, quizás sí, quizás no, bueno, sin embargo, después de todo lo que se habló en agosto, creo que fue, después las negociaciones siguieron, las reuniones siguieron, las charlas siguieron, el club seguía con intenciones de buscar la manera para poder arreglar, nosotros del mismo modo, también intentábamos lo mismo, pero bueno, son negociaciones que en su momento no, bueno, terminaron no llegando a un arreglo, pero bueno, en su momento, en la última reunión, con mi repre, Fimus Claros, y por todo lo que Boca significaba para mí, y todo lo que había generado el último tiempo, creo que la mejor manera era dejarle algo al club, en el caso que no se arregle, que fue lo que surgió en 48 horas, y buscamos la manera de hacerlo, y se dio así. Es muy difícil para el fútbol argentino, vamos a ponerlo de los dos lados, es muy difícil para los dirigentes del fútbol argentino, de Boca o de cualquier otro club, y también es muy difícil para los jugadores, esta situación económica, ponerse de acuerdo, desde lo económico, me imagino que vos entendés a los clubes, que dicen, mirá, la verdad, a veces no podemos competir con lo de afuera, y ustedes también, me parece que también, con razón, es muy tentador ser el arquero de Boca, pero también vos pensás en el futuro de tu familia. Sí, bueno, son cosas, son decisiones, es trabajo, son decisiones que pueden ocurrir, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito laboral, la verdad es que nosotros, lo que, lo que, en la primera, contraoferta, digamos, que se puede llegar a decir, porque tampoco es que se pudo charlar mucho el tema, era simplemente un tema, la diferencia no era mucha, aparte estamos hablando de un contrato de 4 años, nosotros a lo último, dijimos, le dimos la posibilidad de que, bueno, que por 4 no, que por menos sí, que hagan algún tipo de ofrecimiento, después bueno, se siguieron las conversaciones, y además no se llevó a buen puerto, pero, lo que nosotros, o sea, yo hoy tengo 27, casi 28, si firmaba por 4 años, tampoco sabemos, porque el fútbol también, se maneja con una moneda, el país tampoco se sabe, cómo se puede seguir, o sea, es todo un conjunto de cosas, un tema de vida, de familia, iba a, si firmaba un contrato por 4 años, quizás, no iba a tener la manera, o la posibilidad, quizás, de pegar un salto a Europa, en el caso de que se baje la cláusula, no aparezca un club comprador, o lo que sea, pero bueno, se fue buscando la manera, y se terminó, digamos, decidiendo, este momento, o sea, de las dos partes, digamos, que no se llevó a buen puerto, y nada más. A ver, y cuando, Agustín, puntualmente, en qué momento, puntualmente, decidiste que no, que no ibas a renovar, que tenías la idea, de dejarle algo al club, como has dicho, y como, como reza la frase, que está acompañando, en este momento, la nota, pero en qué momento, supiste, tanto vos, tu representante, quienes te puedan aconsejar, quienes te puedan, estar a tu lado, tu familia, que no ibas a seguir en Boca. La verdad es que, o sea, uno siempre tuvo la esperanza, ¿no? Pero bueno, el tema de renovaciones conmigo, creo que venía ya de un tema, ya de hace más de, de un año y medio, se había arrancado a hablar del tema, antes del partido con Mineiro, estoy hablando en julio del 2021, creo, si no me equivoco, y después, bueno, el tiempo pasó, y, digamos, el primer acercamiento ocurrió, en marzo del año pasado, o sea, como que todo se fue dilatando, después, por ejemplo, la última reunión, creo que había sido en noviembre, nosotros, le damos a Boca, la posibilidad, de armar, digamos, de armar algo, de lo último, pero bueno, el último mes y medio, entre vacaciones, pretemporada, y todo, creo que, no hubo más comunicación, y bueno, llegó el primero de enero, ya con la posibilidad de, de poder firmar con otro club, no solo tenía ofertas flamencos, sino también de ofertas de Europa también, pero, pero bueno, es una decisión que se terminó tomando en familia, para, para el mejor futuro de todos, no solo, no solo mío en lo deportivo, sino también en, en, para la vida de mi familia. ¿Cómo estás para jugar de libero con Sampaoli? No, bien, 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 o sea, la verdad es que, bueno, no tengo contacto con, con Jorge, y digamos, directamente con el cuerpo técnico, la única persona que hablé fue, ahora, una semana o dos, con el, con el profe de arquero, pero, pero bien, que lo que necesite, me comunique con ellos, pero, nada, igual la estoy acá, en estos 20 días de vacación, acá en Argentina, entrenando, para llegar de la mejor manera, porque, el, el torneo está en competencia, y hay que, hay que llegar para, para intentar jugar. ¿Qué es el después de Boca? Porque, esto también, me, me, me resulta muy, muy curioso con, con Andrada, cuando Andrada y Rossi, atajan en Boca, esto también es un, una mea culpa que debemos hacer los periodistas, pero es tan grande la exposición que te da Boca, que hablamos de futuros arqueros de la selección, y da la sensación que Andrada se fue de Boca, y, no tiene, eh, el ruido mediático, que, que, tal vez su carrera, deba tener, y, tal vez pase lo mismo con vos, Agustín, ¿cómo, cómo lo, lo has manejado eso? En el mientras tanto, y en el después? Estamos bien, con tranquilidad, o sea, tuve la suerte de, de poder estar, aunque sea por, por tres días en una convocatoria, eh, con la selección, eh, me conocen, en su momento me habían dicho que, que me iban a seguir viendo, que ante cualquier cosa me iban a, a, o sea, un nuevo llamado iba, iba a aparecer, o sea, uno nunca pierde la esperanza, uno trabaja obviamente para, para cumplir ese sueño, obviamente, de jugar con, con la selección, así que, nada, o sea, es cuestión de, de seguir vigente, bueno, Andrada estando en México, ha recibido convocatorias de la selección, así que, quizás se pierda un poco, como decís vos, el tema de, de todo lo mediático que, que da boca, digamos, en el país y todo, pero, uno sigue compitiendo, uno sigue entrenando, uno sigue, eh, jugando para poder, cumplir, digamos, con ese anhelo, digamos, de poder estar en una convocatoria, en la selección, así que, nada, es, es, simplemente continuar trabajando, y haciendo lo mejor, para que ese llamado llegue. Era muy impresionante, Agustín, a nosotros nos toca ir a la cancha también, a, a relatar, a comentar los partidos, cuando te ovacionaba la gente de Boca, no ovacionaban a muchos, eh, en ese momento, y vos eras uno, a veces eras el único ovacionado, porque te lo habías ganado, Ariel te presentó muy bien, eras, eras, ganabas partidos, y hasta, tal vez ganado torneos, por los penales, por, por tapadas puntuales, eras el jugador, más importante de Boca, durante, durante varios torneos, y, y la gente te lo reconocía, ahora también, me parece, o nosotros hacíamos la interpretación, que también era, una manera de, de criticar a la diligencia, solapadamente, ¿no? Porque vos estabas en conflicto con Boca, y la gente, que no se animaba, tal vez, a, a criticar a, a la diligencia, te ovacionaba a vos, y decía, Rosy de Boca no se va, ¿cómo viviste ese momento? Y si sentís que esa ovación de la gente, ¿te jugó a favor, o te jugó en contra, en tu continuidad en Boca? Bueno, lo de la gente, lo del hincha de Boca, la verdad que, algo increíble, la verdad que uno, lo que menos espera, es que, que ocurra algo así, obviamente, ha ocurrido con, con grandes ídolos del club, y que ocurra con, con uno mismo, la verdad que es algo, algo increíble, que va, bueno, tengo videos de, de mi familia filmando el momento, videos en las redes, obviamente que también hay, son cosas que, que quedan para siempre, donde siempre voy a tener recuerdos, donde le voy a poder mostrar, a mi hijo, lo que, lo que, lo que viví, digamos, en, en la cancha de Boca, con el hincha de Boca, así que nada, simplemente, no sé si fue, en contra, a favor, de uno, del otro, simplemente creo que, que el hincha apoya también mucho, lo que, lo que ve en la cancha, lo que ve dentro del campo de juego, y creo que, seguía más que nada por eso, quizás, lo otro venga, digamos, en un segundo, tercer plano, pero lo que, lo que hizo el hincha de Boca, la verdad que es algo, algo increíble, algo que nunca me lo había olvidado. Y había tomado partido por vos, digamos, quería que te quedes, la gente había decidido, que quería que vos te quedes, que sigas. Sí, bueno, eso también fue un, fue un tema también, a charlar después, en el momento de, de tomar una decisión final, de, de por eso también, el, el continuar negociando, después lo que había pasado en, en agosto, como te dije antes, la verdad que, tal vez si la gente no hubiera, seguido negociando. Me hizo dudar mucho, claro. No, no sé si, si no, pero bueno, la verdad que, fue un, un plus enorme, eh, que, sentir el apoyo de, de toda la, la bombonera, todo el hincha de Boca, que, que fue una locura, así que nada, fue simplemente, cuestión de, de tiempo, de, después, el tiempo dio, que las cosas se dieron de una manera, de otra, pero la verdad es que, con el hincha voy a estar siempre agradecido, porque me lo demostró, y, y me lo sigue demostrando, hoy en día, cuando, cuando me cruzo, hinchas de Boca, en cualquier parte de, eh, voy al supermercado, mismo acá dentro de, de los barrios, el otro día estaba acá entrenando, y se acercan unos chicos, a, a saludarme, y todo lo que, lo que conlleva, ¿no?, el hincha de Boca. Y, y la virtud en los penales, es algo que, que desarrollaste mucho más, en este segundo paso por Boca, veíamos en los partidos, sobre todo de Copa Argentina, que nos tocaba transmitir, la conexión que tenías con, con Galloso, que había un entendimiento ahí, muy particular, hacia dónde iba, cada, cada ejecución. Sí, la verdad que, o sea, quizás en el último tiempo, como que se magnificó todo, porque tuvimos muchas definiciones por penales, donde tuve quizás la posibilidad, de, de siempre atajar a alguno, el partido de, con River en Cancha de Boca, en la Copa Argentina, como que fueron, el último año y medio, tuvimos muchas definiciones por penales, y creo que, que eso también llevó a todo lo que, lo que vino después, ¿no? Del cariño de la gente, el cariño del hincha, el cariño de, de todos, la circunstancia de los penales, de que, de uno, quizás, que se hablaba de que era experto, y todas esas cosas, pero, pero bueno, son circunstancias que pueden pasar, que se entrenan, que, que se llevan a cabo, y como decís vos, con el tema de la conexión, eh, con Fer, con Galloso, era, lo charlábamos siempre, siempre teníamos opiniones, a veces discutíamos de que, uno del otro, de un jugador, que patea acá, que patea allá, pero bueno, después, él siempre me dijo que, la, la decisión final la tenemos ahí, adentro de la cancha, y hay que, hay que tomarla, porque, obviamente, es muy difícil quedarse para dar un penal, pero, pero nada, por eso tuvimos suerte, de poder pasar varias fases, de varias competencias, y, y de ganar cosas importantes con el club. ¿Y te quedó alguien, algo por hablar, con alguien de Boca? No sé, con Requelme, sobre todo, que la verdad que, teniendo una figura tan importante, en la, en la estructura del club, y en la historia del club, eh, seguro que es la, la primera persona en la cual, eh, cualquiera que pasa por el club, piensa, ¿no? No, o sea, uno, la verdad es que, o sea, hablé, había hablado en su momento, después del partido, en Abu Dhabi, cuando se dio lo de, lo de la posibilidad de Arabia, había hablado algunas veces en el, en el predio, pero la verdad que no, o sea, eh, habíamos, bueno, hablado en la, en la, en la, en la negociación que, que él también fue parte, la verdad es que, eh, todo lo que veníamos hablando, cada uno, sabía lo que, lo que pensaba el uno del otro, o sea, el, creo que ha dicho que no me aguarda rencor, que nada, que era muy chico, yo digo lo mismo de él, cada uno, obviamente, tiene su, su lugar en, en el club, cada uno cumple, eh, su rol, y creo que, en eso quedó todo. Y vos fuiste parte, en esta historia que te recordamos, ¿no? De las, de los penales y demás, de ese Boca, que no conformaban el juego, pero, sí alegraban los resultados, y, y eso llevó a que, por ejemplo, Román, hablara siempre de, de cómo competía Boca, de que llegaba hasta lo último, de que era el equipo argentino que más partidos jugaba, y todas verdades, y por otro lado, nosotros los lunes, viste que somos críticos a veces, y decíamos, Boca todavía no llena, no se ve el estilo, no sé, explicas cómo hacía, cómo hace Boca, porque, bueno, ahora tiene una racha que está, en el campeonato está lejos, pero en la Copa ya salió primero en su grupo, ¿cómo es ese ADN, que ha tenido en los últimos dos años y pico, quizás más, para no conformar desde lo futbolístico, pero sí haber ganado todo a nivel local? No, en eso creo que es Boca, obviamente uno siempre, que tiene a Boca enfrente, siempre uno creo que le tiene respeto, nos pasaba, por ejemplo, ahora en Arabia lo que nos pasaba, era que jugábamos contra cualquier equipo, y jugábamos, por jugar simplemente contra Cristiano Ronaldo, todo querían ganar, y entonces eso hace muy difícil las cosas, y creo que en Boca pasa lo mismo, quizás, uno no encontraba la manera, o la dinámica de juego, pero bueno, los resultados acompañaban, y eso es lo que, lo que se ve reflejado en, en la tabla, lo que se ve reflejado en los títulos, y creo que, nosotros siempre tratamos de cumplir, porque la camiseta de Boca demanda ganar, es lo que el hincha quiere, así que, nada, siempre buscamos hacer lo mejor, para poder siempre ganar, que es lo que queremos. ¿Qué pasó esa noche previa a Corinthians, en esa reunión? ¿Se arrepienten de aquella situación? ¿Fue inoportuno? ¿Se habló por demás? Porque, por supuesto, al día siguiente, se dio la eliminación en la Copa. No, la verdad, no tengo nada que decir, porque, o sea, tampoco estuve, digamos, en esa reunión, no fui parte, no sé lo que, lo que se habló, ni nada, o sea, después son, son circunstancias que, que pasaron, quedamos eliminados por penales, y ya está. Después, bueno, todo lo que vino después, o sea, seguimos, seguimos en camino en las competencias, seguimos, pudimos lograr también el campeonato, así que nada, siguió, siguió todo perfecto, encaminado, sin ningún tipo de problema. Esa obsesión por, por la Copa Libertadores, ¿la presiente futbolista cuando pasa por Boca? Sí, pero bueno, es como, como se dijo, o sea, la Copa es la Copa, es como hoy en día, decirle al Barcelona, al Manchester, o a cualquier equipo de Europa grande, que, que no pelee la Champions, o sea, es lo que, lo que se quiere, o sea, Boca es un grande, tiene seis Copas, obviamente, la Tana en la séptima, siempre está en búsqueda, pero bueno, es una competencia internacional, que todos quieren ganar, porque te da el prestigio, un prestigio muy importante, y es lo que todos queremos. Bueno, exprimido Boca, podemos volver a, a lo que te planteaba Quique, porque has tenido como compañero a Cristiano, supongo que, por ejemplo, en los entrenamientos, vos te tenías que quedar a, a aquel ensayar a tiro libre, ¿o no? Sí, sí, eso siempre, siempre, había uno, el día anterior del partido, casi siempre, eran tipo, reducido, trabajo con pelota, penales, y tiro libre, y bueno, hay muchos videos en las redes, donde, el patear tiene a tiro libre, y sí, patean de a dos a tres, van cambiando, pero sí, te puede llegar a patear 50 tiros libres, el día anterior del partido, y la verdad que, o sea, cuando todos se cuidan, que vos sabés que si pasa, cuando todos se cuidan, claro, que no haya un tirón, viste, que no se te cargue el músculo, que el músculo no se, no se cargue y demás, él es cuando más le exige. Y sí, pero bueno, era simplemente el día de, de anterior partido, él tomaba, digamos, se tomaba su tiempo, y él decía, él sabía cuándo parar, la verdad que siempre, nos quedábamos pateando ahí, tiro libre, pateaba penales también, y nada, la verdad que, que un genio en todo lo, lo que hace, por eso también se, se mantuvo vigente tanto tiempo, y es más, lo sigue, se sigue manteniendo. La fama de ataja penales, la llevaste también con él. Mantente, mantuviste el, el porcentaje alto. En los entrenamientos, al principio, ahí costaba agarrarle la mano, en los últimos, en los últimos, en las últimas semanas, agarré la mano, y se enojaba un poco, cuando lo atajaba alguno. ¿Qué hace más Cristiano? ¿Abre o cierra? ¿Abre o cierra el pie? En los partidos siempre, siempre cruzó fuerte, pero ahora en los últimos entrenamientos, hubo alguno que abría, y que la adivinaba, pero no, la verdad que tenía todos los, todos los golpeos, tanto en tiro libre, en remate, derecha, surda, penales, la verdad que, bueno, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y en tu nivel, porque te vamos a decir la verdad, a la distancia, es muy difícil ir viendo, permanentemente, ¿no? Cómo les va a ustedes, que están en esa parte del mundo, sí, obviamente teníamos, las situaciones más peligrosas, desde los partidos, y ahí aparecían buenas atajadas tuyas, en los primeros partidos, los goles naturalmente también, pero después supimos, que perdías del puesto, y hace poco vino Emiliano Díaz, aquí, a la tarde, en Tays Sport, y habló bien de vos, de lo que fue tu nivel, habló muy bien de la liga, y habló bien de vos, ¿por qué en algún momento dejaste el puesto? No, la verdad es que, o sea, la verdad, o sea, lo que uno presiente, lo que hablé también con gente del club, como que, fue como una injusticia, digamos, porque, o sea, yo llego, en menos de 48 horas, teníamos la semifinal, mi último partido oficial había sido antes del mundial, con tres meses de inactividad, ellos venían en competencia, que también fue un poco lo que, lo que pasó también después en el mundial de clubes, con, por ejemplo, con Flamengo, que venía, digamos, después de vacaciones, es como que, el entrar en ritmo cuesta un poco, no había tenido un mal partido, sino que se había dado justo un partido puntual, que habíamos perdido, que era la semifinal, después de ese partido, tenemos un partido más, que empatamos dos a dos, donde, nada, o sea, en los goles, digamos, no tuve una, una responsabilidad, pero bueno, el técnico al tercer partido me dice, como que no me veía, digamos, al, o sea, como digamos, al 100% como para poder jugar, yo también, bueno, llegué sin saber el idioma, con compañeros donde no, donde, bueno, no los conocía, no me conocían a mí, justo tuve la mala suerte, que también que llegué, y el defensor, digamos, el central español, como para poder entenderme un poco más en, en la cancha estaba lesionado, pero bueno, también tuve, digamos, la, el, el arquero, digamos, el saudí, que estuvo, que tenemos en el equipo, es suplente de la selección, tiene 22, 23 años, y, si no pasa nada extraño, va a ser el arquero, seguramente, de la selección de Arabia, de los próximos, cuatro, cinco, seis años, si se lo propone, lo puede hacer tranquilamente, porque, la verdad que, a nivel, a nivel de, de árabe, la verdad que es, a mi, a mi criterio, el mejor, así que, nada, después a lo último volví a jugar, porque justo tuve un, un problema en el hombro, y terminé jugando los últimos cinco partidos, pero, pero bueno, pude terminar jugando, que fue, digamos, lo que uno fue en busca de, de lo deportivo, así que nada, muy contento con eso, la liga es una liga, que va, que está en crecimiento, bueno, ahora con la llegada de Benzema, seguramente, y de un otro jugador más, va a crecer mucho más, la verdad que yo, cuando llegué, uno dice, la liga árabe, pero la verdad que, que me sorprendí, por el nivel de, de los jugadores árabes, mismo, los equipos tienen muchos jugadores extranjeros, entonces, creo que, que es una liga, que está en crecimiento, y que probablemente, crezca mucho, en este último tiempo, que se viene por delante. Muy bien, ¿ya elegiste barrio, en la próxima ciudad? Sí, sí, ya tengo la casa, es más, cuando, cuando volví ahora de Arabia, pasé 24 horas, desarmé las valijas, y, o sea, viajé con, como con 10 bultos, y me vine a la Argentina con 4, todo en menos de 24 horas, así que, que nada, ahora ya, nos vamos el 26, para, para ordenar un poco la casa, y, a los 4 o 5 días, para adaptarnos, para, para empezar a entrenar el primero de julio, que creo que es más, hay partido, así que, no vamos a tener mucho tiempo de, de ordenar, porque el primero seguramente, tengamos que ir a la cancha. El centro es caótico. porque puedo jugar a partir de, ¿de cuándo? del 3 de julio, que abre, ah, 3 de julio abre la, la incorporación, digamos, el TMS. Claro, el centro es caótico, y es viejo, no es muy conocido. Es Copacabana, Ipanema, Leblón, Barra, Tijuca, ¿Cuál elegís? Elegiste Tijuca, supongo. Sí, sí, Barra, sí, Barra, Barra, Barra. Hay una parrilla hermosa, por tranquilidad y por cercanía. Hay una parrilla hermosa que entras, y está, al final está la carne, pero está la carne envasada al vacío, cruda, obvio. Vos elegís, y ahí se la llevás al parrillero, y te pedís una cervecita, mientras, mientras te la cocina, mientras te la asan. ¿Te parece? Acordate de nosotros, Ibas. Vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla, a ver cuál es, porque no, no conozco nada. Sí, en una callecita la vas a dar cuenta. Hay un recuerdo que dice Kike Feldman, recuerdo el mundial del 2014, dice. Solamente hay 3.000 hinchas de flamengo por noche, ahí, más o menos. Totalmente. Así que, porque el hinchas de flamengo hay abajo de las veredas, incluso. Bueno, Agustín, gracias. Vamos a disfrutar ahí, de la nueva vida. Bueno, que sea lo mejor, te vas, la verdad, a un lugar bárbaro, un club que es, que hoy quizás su equipo está, ahí, algo más, algo irregular, pero ha sido la gran referencia, así que felicitaciones por este paso. Abrazo grande, cierra Kike allí. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.